¿Cuáles son las regiones de la Unión Europea que pueden verse beneficiadas por las ayudas de su política regional y cómo es el procedimiento que se sigue para la otorgación de dichas ayudas? Son las preguntas que se pretende contestar en este vídeo. Con respecto a las regiones, en la Unión Europea se han establecido varios criterios de selección de regiones beneficiarias de la financiación de su política regional en el periodo 2014-2020. En cuanto al primer criterio, éste selecciona aquellas regiones cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% de la media de la Unión Europea de 27 países, englobándolas como las regiones menos desarrolladas en la Unión, pero pudiendo verse beneficiadas, sin embargo, hasta un total de más de 180.000 millones de euros del presupuesto total asignado a la política regional, lo que implica casi el 51% de la inversión total de la política regional y el 27% de la población de la Unión Europea beneficiarias de estas ayudas. El segundo criterio distingue a las denominadas regiones en transición, que son aquellas cuyo PIB per cápita está entre el 75% y el 90% de la media de la Unión Europea de 27 países. Y el tercero, aquellas otras regiones cuyo PIB per cápita es superior al 90% de la media de la Unión Europea, que como regiones más desarrolladas de la misma, éstas se podrán ver beneficiadas de las ayudas de la política regional, tan solo hasta el 16% de su presupuesto total. Es decir, que en definitiva, todas las regiones de la Unión Europea, estén éstas englobadas en el primero, segundo o tercer grupo de regiones, pueden verse beneficiadas por las ayudas de la política regional en el periodo 2014-2020. Llegados a este punto y como cuestión final, la pregunta que debemos hacernos ahora sería ¿cuál es el procedimiento que se sigue en la Unión Europea para la otorgación de las ayudas de la política regional? Es decir, ¿cuáles son las fases que se deben seguir para que una región pueda verse beneficiada por las ayudas de la política regional de la Unión Europea? Varias son las etapas o fases que se siguen en el procedimiento de otorgación de las ayudas. En la primera fase se establece el denominado marco estratégico común, el MEC, que define qué actuaciones claves son necesarias para abordar las prioridades de la Unión Europea, ofreciendo además las directrices de programación aplicable a todos los fondos de la política regional, fomentando así una mejor coordinación entre los mismos. Es decir, con este MEC se traduce las prioridades de la Estrategia Europea 2020 en las prioridades de los fondos estructurales de inversión europeo, que para este periodo se han conformado en los 11 objetivos temáticos que ya conocemos. Una vez establecido el MEC, en una segunda fase se celebra un contrato o acuerdo de asociación entre la Comisión Europea y cada Estado miembro, en el que se plasman los distintos compromisos que los Estados miembros contraen para lograr las metas y los objetivos europeos. A su vez, cada Estado miembro traduce su acuerdo de asociación en varios programas operativos, en donde se establecen sus ejes prioritarios concretos de financiación para todo el periodo 2014-2020, conformándose así la tercera y última fase del procedimiento de otorgación. Hay que señalar que los programas operativos se pueden plantear y gestionar tanto a escala nacional como regional. A la hora de formular estos programas, los Estados miembros y o regiones seleccionan los objetivos temáticos más pertinentes para ellos de los 11 establecidos en la primera fase, en función de sus necesidades de desarrollo y de los ejes concretos que quieren potenciar. Para garantizar el nivel adecuado de implicación, compromiso y eficacia de los recursos o ayudas, los Estados miembros implican a todas las partes interesadas socioeconómicas y a todos los niveles administrativos pertinentes. Los programas operativos son gestionados por los organismos de gestión designados a escala regional o nacional por los diferentes Estados miembros. Durante el periodo del programa operativo, es decir, desde el 2014 hasta el 2020, cada organismo de gestión publica una serie de convocatorias de propuestas para financiar proyectos de inversión a escala regional. También se puede presentar un nuevo proyecto como parte de un programa en curso. En definitiva, una vez cumplidas todas las fases descritas, es cuando las regiones podrán ver los beneficios de la política regional de la Unión Europea por medio de sus ayudas. En este sentido, según la propia Unión Europea, los resultados que espera obtener de la financiación de su política regional para todo el periodo 2014-2020 son Invertir más de 450.000 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea financiando 535 programas o proyectos de inversión Subvencionar directamente a 2 millones de empresas Dar acceso a banda ancha de alta velocidad a 15 millones de hogares gracias al FEDER Gracias al Fondo de Cohesión, reducir las emisiones de efecto invernadero alrededor de 30 millones de toneladas de CO2 Y por último, la asignación de 120.000 millones de euros de las ayudas del Fondo Social Europeo A proyectos que fomenten el empleo, la inclusión social, la educación y la formación Todo ello, como ya hemos dicho, con la finalidad de conseguir una mayor integración de todas las regiones de la Unión Europea Por medio de reducir sus diferencias económicas, sociales y territoriales Y esto es todo, gracias por tu atención